Fuertes aplausos a Héctor Vázquez y Rogelio Santos, los Reyes de Oro. Despidamos a Roxana Vázquez y Ashley Vázquez, las Princesas Mayas, Santiago Chalán y Manuel Pérez, los Guerreros Jaguar, Nelson Hernández y Daniel Morales, Sónico y Catboy, Moisés Peteta y Sheila de León, los Cazadores, Manuel Reyes y Jamie Ávila, los Volcanos, Horalia Gómez y Otoniel.